Música Amigos, estamos acá con Elba Escobar en su estreno como directora en Nueva York, creo, ¿no? Sí Bienvenida, además que estrenaste anoche ¿Cómo te pareció la recepción y la idea de estar acá en Nueva York dentro del Festival de Venezolanos, no? Sí, bueno, ya habíamos venido el año pasado, en esta oportunidad tenemos la bendición de estar en un teatro Off-Broadway, y eso nos hace muy felices porque es como un sueño que tenemos todos Con la mirada en Broadway Sí Y la idea tuya como directora es también tu primera experiencia con esta obra Es mi primera experiencia como directora con esta obra, sí Ya el año pasado vine como actriz con la obra de Elizabeth Fuentes sobre la infidelidad femenina Y en esta oportunidad Relatos Borrachos me brindó la oportunidad, me brindó la posibilidad de venir como directora Esta es una obra de mi gran amigo Enrique Sala, baracucho, que fue quien me dirigió a mí en Mi marido es un cornudo, la obra que traje el año pasado Que la tienes esta temporada también acá, ¿no? Pero la número dos En esta temporada tengo un stand-up sobre infidelidad femenina que lo llamamos cornudo dos Pero no es la que traje el año pasado Enrique escribió esta obra, me la dio, me gustó, empecé a hablarle de la obra de tanto que me gustó De las implicaciones que podía tener hacer una comedia, una obra divertida donde la gente la pase bien Y además se lleve una reflexión con respecto a un problema tan grave como el alcoholismo Y él se emocionó tanto de la visión que yo tenía con respecto a la obra que me dijo Bueno, pero entonces diríjela tú Y yo le dije que sí Y bueno, me entré en este paquete que he disfrutado muchísimo Un gran texto y grandes actores que han dado todo por la historia Les gusta su obra, les gusta Los personajes que hacen también, los actores están disfrutando mucho Además que es un elenco Tremendo elenco De la calidad de Caridad Tenemos la protagonista de la nueva novela de Benevisión, Eduardo Orozco Tenemos a Daniela Alvarado, que es un ícono de la actuación en Venezuela Una niña que es amada por todo el país Y por supuesto a la primerísima actriz, Caridad Canelo Que se lanza un performance increíble Que deja todo el mundo anoche estático Sí, sí Todos los tres Varios performances Sí, sí Y de aquí vas a Washington, ¿no? De paso Vamos al Festival de la Luna Al Festival de la Luna vamos mucho Yo fui hace muchos años con una obra de Febrez Cordero Llamada El Último Minotauro Después volví con La Duda Que tuvo muy buenas críticas En la versión latina, venezolana De esa obra ganadora del premio Pulitzer Y el año pasado fuimos con mi marido de Moncornudo Y este año voy a estrenar Washington como directora también Con Los Relatos Borrachos Muchas gracias Elba Un placer Por recibirnos Felicitaciones Y todo el éxito, ¿no? Y el año que viene Porque esto sigue creciendo, ¿no? Gracias a ustedes por invitarnos, por recibirnos Por darnos la bienvenida, por darnos un lugar amable Por sus abrazos Por la identificación de nuestras miradas latinas Que es una sola mirada Que es una sola mirada En un país que ha cobijado a tantos latinos Gracias Y ahora nosotros Y ahora nosotros Gracias Elba Escobar Te salió Te salió Gracias por ver el video.